Música Buenos días, bienvenidos, mi nombre es Ismael Nova Medina, nos encontramos en la aldea Jocote Dulce, Monjas, Guatemala Centroamérica. Música Estamos ubicados en una finca de chile y tomate. Música Bueno pues estamos aquí en la finca de San Jorge y sembramos alrededor de 8 manzanas hay ahorita, pero en esta área de Jocote Dulce se siembran como unas 200 manzanas. Los principales insectos que lo molesta aquí a nosotros es la mosca blanca, pulgones y la parateos. Música Bueno pues aquí en este tomatal habíamos usado otros insecticidas y no los había controlado como Sivanto nos está ayudando aquí. Estamos viendo nosotros aquí la siembra, verdad, que había mucha mosca y controla también la parateosis y los otros insectos que hay los controla el Sivanto. Gracias a Bayer que él sacó este producto bueno porque no habíamos ya que hacer con los colochos del tomate. Y ahora si ustedes pueden ver las plantas están bien limpias y haciadas. Música Música Bueno pues con Sivanto yo tengo una productividad como de un 20% más porque no tengo matas enfermas y entonces las matas enfermas pues no dan nada. Y entonces con Sivanto recuperé todo y no tengo nada enfermo aquí, todo está sano y voy a sacar como un 20% más de lo que sacaba antes y eso me ayudaba a mí. Y otro de los beneficios es con Sivanto que lo puedo echar vía jolear y vía de goteo. Y me dura más haciendo efecto como un promedio de 15 días. Echar Sivanto no le va a matar abejas que le ayudan a mejor floración, a tener más polinización en sus cultivos. Y entonces pues yo recomiendo Sivanto porque es un producto que yo ya lo probé y si estoy viendo que dio bastante resultado. Sivanto no le va a matar abejas que le ayudan a tener más polinización, a tener más polinización, a tener más polinización, a tener más polinización, a tener más polinización.